hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu panita pinceladas cómo la estás pasando feliz inicio de semana de verdad que te deseo bonita semana productiva que sea muy productiva así hoy te voy a hablar de esto qué hacer con lo que nos regaló el tío pizzo vale la pena cómo utilizarlo cómo ser pro con un demeter y cómo no ser uno que no le sirva así alguien me dijo no es que no me sirve que no sirve que no sirve bueno yo me di a la labor de probarlo y probarlo en liga campeón pero también tengo uno en liga experto y en liga experto me funciona muy bien y de verdad que pues para mí es una excelente opción pero déjame en los comentarios si esto te funciona si el demeter te funciona en qué liga lo estás usando sería súper genial y las armas y las equipaciones y ojo en el comentario fijado hay un enlace a un sorteo nuevo son cinco escopetas de las nuevas si la que se llama más y es de anclaje mediano y te voy a dejar la invitación ojito con esto al disco para que te unas y seas parte de la familia ok fíjense no me voy a enfocar las armas fíjense las armas que estoy usando yo no soy de estos que usan estas armas en liga campeón pero no importa vamos a usarlo como soporte primer consejo para que sea como un buen soporte ocupa módulos pasivos que te den más durabilidad velocidad y protección de ataques fulminantes en este caso las están me protege esos ataques heavy armor kit sería muy bueno me da más durabilidad unidad balanceada también sería bueno porque me da vida y daño y tengo uno de estos nuevos que se llama repair amplifiers y ok módulo activo yo me quedaría con este o con face shift estos dos son los que más me han fusión funcionado en liga alta si en liga baja utilizo reparación normal porque es lo que ocupo si ahora que es clave pieza fundamental para que esto funcione como soporte el bendito piloto legendario hay dos pilotos legendarios bueno este es el que mejor funciona lee allí lo que hace la habilidad principal restaura una cantidad de daño gris si es decir te puedes recuperar ilimitadamente y también a tus aliados habilidad es importante as auténtico súper buena las dos últimas que se llaman esquivador y expertos módulos sería súper súper y sin duda alguna colocarle más velocidad es importante ahí le coloque explorador y conductor agresivo por acá también le coloque tipo duro que le da más durabilidad y experto en blindaje ok ya tenemos listo y lo otro que te recomiendo es que sepas cómo funciona así la habilidad dura como cinco segundos seis segundos activa aquí no me dice exactamente cuánto pero la recarga son 20 segundos el juego nos recomienda con tres jabo que son tres sonicas sería genial utilizarlo con tres sonicas si también con tres tóxicas también sería muy buena opción pero bueno no me voy a enfocar en armas y esta edición limitada te da 10 por ciento más de durabilidad joder es bastante joder es bastante si fíjense por allí tengo una idea antes que veamos el gameplay de hacer un torneo pero que la gente pague una entrada por jugar en el torneo sí y poder darles premios en dinero a los tres primeros lugares si no sé ustedes qué opinan si les parece que es algo super no sé imposible sería bueno no sé dependiendo de la liga y de los participantes diría yo sí pero tendría que ser pues todo el mundo liga campeón con liga campeón y las copas las victorias no puede haber gente con 20 mil victorias en liga diamantes sí pero bueno es una idea déjenme ustedes su opinión quizás les parezca buena o no fíjense acá como estoy usando a mi amigo de meter como soporte la habilidad tiene un alcance de 500 metros y te va a funcionar excelente abres el escudo y si alguien te dispara el escudo todo ese daño lo vas a poder convertir en sanación trata de evitar escucha bien esto trata de evitar confrontar a un enemigo muy fuerte porque tú estás aquí es para esto para dar soporte fíjate que la habilidad dura como 6 segundos ahí dice cuánto dura y de verdad que de esa forma el de meta te va a funcionar si el fake chief me gustó un poco más me gustó un poco más porque me protegía de los metal lovers de los metal lovers que utilizan siren full es muta y bueno de verdad que no recomendaría un de meter en un clan porque sería súper súper fácil de matar pero fíjense lo bien que funciona como soporte no estoy haciendo nada con las armas hago soporte ahí fastidio con la explosión pero no hago un daño significativo todo se está basando en dar soporte en cuidar al de meter y también te recomiendo que utilices la mantis la mantis excelente opción fíjate este momento cuando voy a usar la habilidad mi amigo se puso mi aliado se puso en sigilo y qué pasa en ese momento si no tienes a quién ayudar bueno tú encienden la habilidad y el escudo se queda contigo y no te y no te teletransporta así eso lo puedes utilizar también a tu favor en una situación donde tengas que darte soporte a ti mismo si fíjense no irme a lo loco si yo me voy a lo loco allá lo más lo más probable es que me destruyan esto no es un robot de ataque así como lo estoy usando ojo porque si le coloco sonicas si le coloco full tóxicas va a ser súper letal sí pero me estoy enfocando en algo de soporte para que le saques provecho a la habilidad del robot y no te des mala vida por las benditas armas y fíjate que acá me vengo hacia adelante tengo buen drone tengo un módulo bueno también el activo del pasivo sí pero a pesar de eso es hiper difícil hacerle frente con un siren es muta de enemigos si tienes que tener eso en mente quizás en tu liga no pasa tanto eso pero tienes que tener eso en mente para que no te vayas a regalar si mi consejo principal úsalo cuando hayan titanes aliados joder haces mucho daño sanándolo le das un excelente soporte y el escudo del de meter lo protege de las dichas de estas las armas que te ciegan entonces es una excelente opción fíjate a este titán como lo ayudo varias veces a mi aliado sí para tapón y le estoy dando soporte fíjate que le doy buen soporte gente le doy buen soporte a este titán no le recupero toda la vida obviamente pero le doy buen soporte y es lo importante si ya él se fue a la muerte y pues ahí me llevan ganas de irme con él pero la habilidad dura 20 segundos joder demasiado tiempo y pues se vuelve difícil a pesar de eso fíjate no me regalo veo que hay muchos enemigos y busco un titán aliado pacata y le doy soporte a mi titán si a mi titán aliado es la mejor opción déjame los comentarios cómo usas al de meter eres de los que va hacia adelante a hacer daño o de los que se quedan dando soporte si acá aunque tú pienses pero pincelada no estás haciendo nada si estoy haciendo estudiando soporte fíjate este titán que estaba más muerto allí ya le habían volado de lanzar una vez estás orión y yo le vuelvo a dar soporte y fíjate como la recuperó bastante bastante la vida de verdad que pues es una excelente opción el de meter en unas manos que sepan utilizar de meter vas a obtener muy buenos resultados si yo lo tengo en liga experto y ahorita lo estoy ocupando al principio de batalla pero a veces lo utilizo a mitad de batalla con titanes aliados y me ha ido mucho mejor porque hago mucho más daño fíjate puf meter de transporto y le doy soporte a mis amigos y a mis aliados creo que esta es la mejor opción gente no se ocupen tanto en las armas yo se los digo porque liga experto tengo son las metaetas punichas no tengo más armas y no me enfoco tanto en hacer daño sino me enfoco en dar bastante soporte acá no sé qué me pasó que no volteé y no vi que había un tifón ahí y tuve chance apretar fíjate tuve chance apretar pero no sé no sé por qué no apreté ni la habilidad ni el módulo activo si ya bueno acá saco uno de estos un que pri que tiene mucha más velocidad hace mucho más daño está mucho estado etcétera así y voy simplemente por balizas bueno gente les comento un poco más de la idea de los torneos pues yo sé que mucha gente le gusta eso de los torneos y por qué no pagar algo si yo sé que hay gente que no puede no tiene dinero bueno está bien pero los que sí puedan si quizás en pc se puede hacer un torneo por allí conozco a tenor que conoce mucha gente de pc y bueno hacer un torneo donde la gente pague y jugar quizás sea con su mismo hangar ponemos una norma de utilizar más de dos robots iguales si algo así no nos podemos inventar y pasarla bien hacer cosas distintas porque a veces el juego es tan monótono tan pero tan monótono deberían sacar mapas nuevos mapas nuevos pixonic sacan mapas nuevos por favor yo sé que es difícil pero sácalos la gente que lleva seis años bueno no sé la gente que lleva seis años ya a veces se la diga de que te salga 5 6 7 8 veces el mismo mapa seguido a mí a veces me pasa eso me salen 5 o 6 veces el mismo mapa yo digo a otra vez el mapa no es posible sí pero bueno es una idea simplemente gente no se los olvide participar en el sorteo que está en el comentario fijado y unirte al disco si una tal disco hay hay gente chévere yo estoy cuando puedo para ser sincero pero cuando puedo juego bastante con ustedes fíjense el resultado gente estuvo bastante decente para utilizar los de meter con esas armas porque esas armas no funcionan en modo minio y el día campeón de verdad que no sirven de mucho tienes que tener armas que hagan más daño pero bueno no me enfoque en armas sino en un de meter de soporte se les quiere gente bye bye